Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con el segundo vídeo que grabo de lentes del tema de óptica de segunda y de bachiller. Es un ejercicio típico de selectividad, por cierto, a los de selectividad, a por todas, all in. Y vamos a leer poco a poco el enunciado y vamos a ir viendo qué datos nos están dando y qué nos piden, como siempre. Lo más despacio posible, ¿de acuerdo? Os recomiendo además que veáis el primer vídeo de lente convergente porque explico las cosas un poco más despacio, ¿vale? Dice, un objeto luminoso de 3 centímetros de altura, eso sería Y, mi objeto original siempre es Y, la imagen es Y'. Está situado a 20 centímetros de una lente divergente. Está situado a 20 centímetros, que ahora veremos para qué nos sirve ese 20, de una lente divergente. Y, simplemente, por decirme eso, sería obligatorio que dibujarais esto. Este es el símbolo de una lente divergente. Y si es así, es una lente convergente, ¿de acuerdo? Me dice, la potencia de esa lente divergente es de menos 10 diotrias, eso es P, lo tengo aquí apuntado. Y me pide calcular la distancia focal de la lente, que es F', la posición de la imagen, tendré que calcular S', la naturaleza y el tamaño de la imagen, si es real o si es ficticia, si es invertida o si no lo es, y el aumento. Y la construcción geométrica de la imagen, que será el dibujito que tengamos que hacer después, ¿de acuerdo? Bueno, pues, lo primero que tenemos que tener claro es qué es S20. Y S20, siempre, la distancia del objeto a mi lente, siempre va a ser S. En este caso será 0,2, porque tenemos que trabajar en metros, habitualmente, podríamos trabajar en centímetros, en un caso en particular, si todo está en centímetros, podemos trabajar en centímetros. Pero a mi me gusta pasar las cosas al sistema internacional, metros, esto lo quitamos, que ya no nos hace falta. Y algo muy importante es que S va a ser negativa, porque tenéis que recordar, lo expliqué en el vídeo anterior, que todas las distancias a la izquierda de nuestra lente serán siempre o se tomarán como negativas, y las que hay a la derecha se tomarán como positivas. Como esta distancia S es una distancia a la izquierda de la lente, tendremos que S es menos 0,2, importantísimo eso, ¿de acuerdo? Ya tenemos S, tenemos la potencia y tenemos I. Podríamos recurrir a la ecuación del aumento de una lente delgada, que es esta, A, que es igual a I' partido entre I o S' partido entre S. El problema es que desconozco S', desconozco I' y desconozco A. Con lo cual no podré despejar, plantee la ecuación que plantee ninguna de las incógnitas que nos faltan, ni A, ni I' ni S'. Vamos con la ecuación de la potencia a ver si de ahí podemos sacar algo. La potencia es 1 partido entre F' y F' es la distancia focal. De ahí sí podemos obtener un resultado, porque mi potencia que es menos 10 será 1 partido entre F'. Y si la potencia que es menos 10 es 1 partido entre F', nos quedará esta ecuacióncita de donde podremos despejar sin problemas lo que vale F'. Muchos ya habréis visto que F' es menos un décimo, que sería menos 0,1. ¿En qué? En metros. Si no entendéis esto, pensar que F' que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y me quedaría menos 10 por F' igual a 1 y el menos 10 que ahora está aquí multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo y me quedaría que F' es 1 entre menos 10 que es menos un décimo. El caso es que tenemos que F' es menos 0,1 metros. Y esto es muy importante porque determina la posición del foco y dónde está con respecto a la lente. Por ser negativa, de nuevo, es una distancia a la izquierda, mi foco estaría aquí y en este caso está a 0,1 metro de la lente, F siempre es la distancia de la lente al foco. 0,1 metros en centímetros son 10 centímetros, como estos son 20, mi foco estará prácticamente en la mitad. Ya tenemos S, ya tenemos F' y vamos a recurrir de nuevo a esta formulita de aquí, que es la fórmula de Gauss para poder hallar lo que vale S'. Y una vez que tenga S', como conozco S, podría hallar el aumento y cuando tenga el aumento podría hallar I', ¿entendéis el proceso, verdad? Bueno, pues sustituimos en la fórmula de Gauss que es esta y nos queda que 1 partido entre F', que es menos 0,1 es igual a 1 partido entre S', menos 1 partido entre S', cuidadito que no se os olviden los signos, ¿eh? Menos 0,2. También os digo, os recuerdo que podéis trabajar en centímetros, lo que pasa a mí me gusta trabajar en metros, sería más sencillo si aquí pusiera un 10 y aquí pusiera un 20, por ejemplo. Pero así os acostumbráis también a trabajar con números decimales. Lo primero que haría en esta ecuación es cambiar este menos del denominador y ponerlo en el numerador. Es una manía, pero prefiero tenerlo siempre arriba. El menos con el menos ya lo puedo convertir en un más y a partir de aquí es simplemente hacer el mínimo común múltiplo o pasarlo todo a común denominador. El mínimo común múltiplo de 0,1, 0,2 y de S' es 0,2S' y ahora lo que haremos será dividir entre el de abajo y lo que nos debe multiplicarlo por el de arriba. Hay otra forma que es multiplicar todo por 0,2, más sencilla incluso que esta. 0,2S' entre 0,1 me da 2S', así que multiplicamos arriba y nos queda menos 2S'. 0,2S' entre S' nos queda 0,2. 0,2 por 1, 0,2 y 0,2S' entre 0,2 nos da S' por 1S'. Como el denominador es el mismo lo puedo eliminar y me queda una ecuacióncita que es esta. 0,2S' más S', ahí va, esto es prima. ¿Qué hacemos ahora? Despejar S' muy fácil. S' que está sumando pasa restando, me quedaría menos 2, menos 1, menos 3, cuidado con esos fallos y ahora nos queda que S' es igual a 0,2 partido entre menos 3, porque menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Si hacemos esta operación nos queda 0,06666, 0,67, redondando un poco y negativo. ¿En qué? En metros. Así que ya conocemos S' que es menos 0,067 metros. ¿Que lo quiero poner en centímetros? Tendré que desplazarlo dos lugares hacia la derecha, es multiplicar por 100 y nos quedará menos 6,7 centímetros, mucho más fácil para poderlo dibujar. ¿Qué significa S'? ¿Qué significa que el signo sea negativo? S' es la distancia que hay de la lente a mi imagen y si es negativo está a la izquierda de la lente. ¿A qué distancia de la lente? A 6,7 centímetros, así que si estos más o menos son 10, 6,7 sería aproximadamente esto. Ahora nos toca averiguar cuánto vale I'. Si I' es negativo la imagen será hacia abajo, si I' es positivo la imagen será hacia arriba. Borro la pizarra porque nos queda ya lo más fácil. Con el valor de S y el valor de S' ya podemos obtener el valor del aumento al menos. El aumento será S' partido entre S que será igual a menos 0,067 partido entre menos 0,2. Para empezar menos entre menos es más, lo cual es importante. Si el aumento es positivo significa que la imagen no está invertida sino que irá hacia arriba. Y ahora dividimos 0,067 dividido entre 0,2 que nos queda 0,335. Aquí se puede producir un pequeño error. Si en lugar de haber redondeado el número 0,067 yo lo hubiera dejado en forma de fracción, al hacer esta operación no habría perdido ningún decimal. Y si no pierdo ningún decimal os prometo que aquí me habría quedado 0,33333 periódico. De hecho cuanto más 6 os pongáis en la división más próximo estará el resultado a 0,33333. Os digo esto porque este resultado corresponde exactamente con un tercio. Que significa que la imagen que yo obtengo es tres veces más pequeña que la imagen original. O dicho de otra manera que mi imagen original es tres veces más grande que la imagen obtenida. De esa manera ya podría jurar, sin necesidad de meterlo aquí, que i' me va a dar 1, pero ahora lo hacemos ¿vale? Lo hacemos un tercio igual a i' partido entre i, como i son tres centímetros, lo voy a dejar en centímetros, nos queda tres y si multiplico en cruz, aunque en este caso se vea muy rápido, me quedaría tres igual a tres por i' y el tres que está multiplicando pasa dividiendo. E insisto que lo he hecho muy rápido porque aquí se veía claramente a la primera que i' vale 1 y me queda que la i' vale 1. Así que ya tengo todos los resultados que necesitaba en mi ejercicio ¿vale? i' mide 1, es positivo y por tanto será aproximadamente una tercera parte, será así. Nos queda nada más hacer la construcción geométrica de la imagen, ya he dibujado si veis aquí una línea y he borrado todos los numeritos que había aquí entre medias. Lo primero es colocar el foco a escala exactamente en el punto donde nos haya quedado. Como era 0,1 metros que son 10 centímetros y esto eran 20, lo hemos colocado exactamente en la mitad. Si lo hacéis a escala muchísimo mejor. Lo siguiente es dibujar esta línea que ya estaba dibujada que es perpendicular a la lenta y a la pantalla que se cortará en este punto de aquí ¿vale? Otra línea que tenemos que dibujar es la línea que va desde el final de la imagen, desde la puntita de la flecha, perdón, del objeto original hasta el origen. Sería más o menos esta línea ¿la veis? ¿no? La voy a dibujar discontinua porque si no no me sale derecho y si no no me sale derecho me queda mal el ejercicio y además tengo yo un pulso pues eso. Esta sería la línea que nos haría falta y la siguiente línea que hay que hacer es una línea que va desde el foco hasta este punto ¿la veis no? Bueno pues este punto de intersección nos va a marcar el lugar donde está nuestra imagen. Esta sería nuestra imagencita que si lo hemos hecho bien nos tiene que dar con un tamaño de un centímetro es decir tres veces inferior a esta y si lo hemos hecho bien esta distancia de aquí que es s' nos tendría que dar a escala nuestros 6,7 centímetros. Espero que lo entendáis bien chicos. Como veis las ecuaciones no son muy difíciles, a veces lo complicado es no confundirse en los signos y no olvidarse de ninguno. Recordar muy bien el criterio de signos y como siempre practicar y practicar, hacer los dibujos mucho mejor que yo y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Ciao! 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 ¡Otra! ¡Ciao! 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 ¡Ciao!